¿Cuál fue tu momento de esta persona está en otro nivel de estupidez? Dejé el bolso con las llaves y el móvil en mi apartamento. Fui a la oficina para pedir el mantenimiento que me dejaran entrar. La mujer del mostrador me dijo que llamaría a mantenimiento, y me pidió un número de teléfono en el que pudieran localizarme. Le dije que no había ninguno porque mi teléfono móvil estaba encerrado en mi apartamento. Insistió en que necesitaba un número. Le dije que podría darle el número pero que no podría responder si llamaban. Me sugirió que sacara el teléfono de mi apartamento para poder contestar cuando llamara. Puse los ojos en blanco y le dije que si podía entrar en mi apartamento para coger el móvil no necesitaría que los de mantenimiento me dejaran entrar. Nunca me entendió, pero los de mantenimiento aparecieron 10 minutos después. Me recuerda la vez que mi teléfono móvil murió por completo, no se encendía aunque lo cargara, así que llamé al servicio de asistencia de Apple. El tipo me preguntó qué le pasaba a mi teléfono y le dije que no se encendía. Me pide que lo encienda para poder solucionar el problema. Le digo que no se enciende. Suspira y me dice que no podrá diagnosticar el problema si no coopero y enciendo el teléfono. Hace un tiempo tuve una conmoción cerebral. Un amigo me dijo que no me acercara porque podía ser contagioso. No estaba bromeando. Una chica de mi colegio había sufrido unas tres conmociones cerebrales en un año, y cuando se golpeó la cabeza por cuarta vez, y se desmayó durante un minuto, se negó a ir al médico porque la última vez me dijeron que si sufría otra conmoción podría causar daños cerebrales, así que no voy a dejar que me den otra. Un ex compañero de piso canceló el contrato de gas y electricidad porque era demasiado caro. Se preguntaba por qué no teníamos más electricidad ni gas. Pensaba que pagábamos 90 euros al mes para tener una línea de atención telefónica 24-7 en caso de problema. Fui amigo de una pareja que solo tenía dinero para pagar la factura del cable o la electricidad. Pagaron el cable. Un par de días después les cortaron la luz. Tuve que explicarle a una chica por qué no se podía dejar crecer el pelo por delante de la cara, y simplemente recortar los agujeros de los ojos. Incluso explicándoselo, no pudo entenderlo y me tachó de ser demasiado listo. Trabajé en una tienda de animales en la universidad. Este cliente me preguntó qué comida haría que su pitbull se creciera. Le sugerí un alimento rico en proteínas con una buena cantidad de ejercicio, pero le advertí que gran parte estaba determinada por la genética del perro. Me preguntó si vendíamos genética. Rescaté a un compañero de trabajo en el lado de la carretera con una rueda pinchada, esperando a la grúa, y le señalé el clavo en la parte superior de su rueda. Se burlaron y me miraron como si fuera la persona más estúpida del mundo y exclamaron, eso no es cierto porque está pinchada en la parte inferior. Me alejé y no volví a sacar el tema. Fui amiga de un chico que se creyó esos falsos anuncios de Apple como, Apple Wave, calienta tu teléfono en el microondas para cargar la batería al instante. Cuando lo vi la semana siguiente y tenía un teléfono nuevo, todo encajó para mí. Al menos tiene el dinero para financiar su idiotez. Esta fue mi primera experiencia en el comercio minorista, donde aprendí como serían muchos clientes, las temporadas estaban cambiando, así que pusimos un montón de camisas de las que teníamos que deshacernos en la parte delantera, y las pusimos al 50% de descuento. Estaba trabajando en la caja registradora cuando una mujer se acercó a comprar sus cosas. La atendí y pude ver una mirada en su rostro como si algo estuviera mal. Fue entonces cuando ocurrió lo siguiente. Señora, ¿por qué es tan caro? Yo, perdón, señora, esto solo debería costar 10 dólares, no 20. Pensé que tal vez su artículo estaba en oferta, así que le pregunté si podía indicarme el cartel porque no me había dado cuenta. Era una tienda pequeña y no tuvimos que caminar a ningún lado, señora, este cartel de aquí, yo, este cartel dice que todas las camisas tienen un 50% de descuento, señora, sí, entonces ¿por qué está a precio completo? Yo, esto es un sombrero. El primo de mi mujer y su marido cayeron en tiempos difíciles autoinducidos, y necesitaban un lugar para quedarse por un tiempo. Instalamos un colchón de aire de tamaño queen en la sala de estar para ellos. Durante tres semanas me levanté para ir a trabajar, y todas las mañanas los vi durmiendo en el delado con las piernas colgando del borde. Entonces un día me pidió que le comprara un colchón de aire más grande porque este era duro para sus espaldas. Le dije que girara su cuerpo, la maldita cosa tiene incluso una almohada incorporada en un extremo. Su respuesta fue que entonces no podrían ver la televisión. Entonces, gira el poto colchón de aire para que esté de cara a la tele. Esa es la historia de cómo me convertí en un gilipollas con la parte de la familia que vive en caravanas. Una vez me preguntaron qué sentía al venir a Estados Unidos como refugiado, soy de Alemania. Se sorprendió cuando le dije que Hitler había muerto hace 75 años, y que Alemania era uno de los países más liberales del mundo. Pensó que había huido de la Alemania nazi. Trabajé en un mostrador de carne en un trabajo de verano, y una mujer entró y preguntó si teníamos carnes ni especias o salsas. A continuación, nos dijo que el médico le había dicho que sus perros se habían puesto enfermos porque los alimentaba con pizza y no podían soportar las especias. Entonces dijo, oh, pero les encanta la pizza, me siento mal por ellos. Probablemente seguiré dándoles de comer pizza. Trabajo para Parks Canada en el Parque Nacional Yoho. A lo largo de mi carrera me han preguntado, en serio, ¿dónde guardan los animales por la noche? Dos veces. Hasta el día de hoy me divierte mucho imaginar lo que pensaban que ocurría cada noche mientras recogíamos todos los animales grandes de los parques. Pasé 7 años trabajando para la TSA. Tuve un puesto bastante bueno en el que ayudaba a los pasajeros que no tenían identificación o ayudaba a los agentes de la TSA si tenían preguntas sobre la validez de la identificación dada. Me llaman por radio pidiendo ayuda para verificar un documento de identidad. Me acerco y pregunto cuál es el problema. El agente me entrega un permiso de conducir y me dice, no puedo aceptar este documento de identidad canadiense. Al oír esto, asumo que está caducado o que el nombre es incorrecto. He con un vistazo y veo que es un permiso de conducir de Alaska. Rápidamente apruebo al pasajero y lo envío a su destino. Luego pasé 10 minutos explicando que a. Los permisos de conducir canadienses son aceptables según las normas de la TSA y b. Alaska nunca ha sido un territorio canadiense. Este compañero de trabajo tiene un máster en matemáticas y sirvió 25 años en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Es sorprendente cómo las personas pueden ser tan funcionales en algunas áreas y dejarte perplejo sobre cómo han conseguido sobrevivir hasta la edad adulta en otras. Conocí a una chica en la escuela secundaria que no entendía el concepto de perspectiva. También creía que el norte era la dirección en la que estabas mirando en ese momento. Cuando ocurrió la catástrofe de la central nuclear de Fukushima, estábamos discutiendo en clase de ciencias cómo había fallado el reactor. A los 5 minutos de la conversación, una chica dijo, no veo cuál es el problema. ¿Por qué no podemos hacerla volver a crecer? Ella pensaba que una planta nuclear era. Una planta. El consejero de un campamento de verano hizo que todos los niños de un autobús escolar mantuvieran las ventanillas cerradas en un día caluroso porque podían sentir el aire acondicionado que venía de la parte delantera del autobús. Hacía mucho calor y yo, que entonces tenía unos 10 años, tuve que explicarle a la consejera de 40 años que el aire acondicionado que sentían era el viento que entraba por la ventanilla abierta del conductor del autobús. Todavía no me creyó, le rogué que le pidiera al conductor del autobús que confirmara que el autobús no tenía aire acondicionado, pero no quiso molestarle mientras conducía. Fue un viaje de una hora en autobús. Por fin tuvo suficiente calor y preguntó al conductor del autobús si éste tenía aire acondicionado. Y él le dijo en broma, el autobús solo tiene aire acondicionado cuando las ventanas están bajadas y las ruedas giran. Entonces me miró y me dijo, ¿ves? Te dije que el autobús tenía aire acondicionado, y procedió a obligarnos a mantener las ventanas cerradas. La vez que un amigo me dijo lo mucho que odia las patatas. Mientras comía patatas fritas y yo le dejé literalmente boquiabierto diciéndole que las patatas fritas son patatas. Yo no, pero un amigo trabajaba en un centro de llamadas para una compañía de tarjetas de crédito en el departamento de disputas. Lo principal que la gente llamaba para decir era que nunca habían comprado cargos de intereses. Un antiguo compañero de trabajo me dijo que hay gente que piensa que Alaska es una isla. Me reí con incredulidad, pero otro compañero de trabajo me escuchó y se quedó atónito. ¿Qué? No lo es. Pero siempre se dibuja al lado de Hawái. Entendido. Enseñó inglés en la escuela secundaria. Estaba trabajando con un pequeño grupo de noveno grado, y descubrí que los cuatro pensaban que Alaska era una isla. No estaban bromeando. Cogí un globo terráqueo para enseñárselo. Uno pregunta, ¿pero qué tan reciente es ese mapa? Me reí mucho pero descubrí, de nuevo, que no era una broma. ¿Cuánto vale medio dólar? Era la nueva cajera que contrató mi jefe. ¿Qué? Nunca olvidaré ese momento. Yo, cuando era niño. Tenía una radio de transistores muy antigua. Pedí a mis padres una radio más nueva, para poder recibir y escuchar música más reciente. Mi hermana preguntó si la Torre Eiffel estaba en París o en Francia, y no entendía cómo podía estar en ambas. Esto sucedió cuando ella tenía como 14 años. Ahora tiene 26 años. Se graduó en la universidad y fue la mejor de su clase. Una amiga no tenía monedas para una máquina expendedora pero sí tenía un dólar. Dobló el dólar y lo metió a la fuerza en la ranura para las monedas, y luego no entendió por qué no tuvo su artículo. Un compañero de clase estaba convencido de que ganar la lotería tiene un 50% de posibilidades, porque o se gana o no se gana. En el último año de bachillerato, había una chica en mi instituto que obligó al profesor a poner en pausa un documental sobre gente que vivía en chozas de barro en África porque le molestaba que nos pusieran películas de ficción en una clase de historia. Hizo falta que todos los demás en el aula la convencieran de que la gente realmente vive así en algunos lugares. Una vida de zona rica para ti. Soy gemelo idéntico, y a lo largo de mi vida me han hecho todo tipo de preguntas absolutamente ridículas al respecto. Pero creo que la más estúpida fue cuando una vez una chica me preguntó, ¿alguna vez os confundís el uno con el otro? Le respondí, ¿me estás preguntando si alguna vez pienso que soy mi hermano? Y ella respondió, sí, no, no me pasa. Tuve que explicar a una mujer que las mazanas no contenían ningún ingrediente de gluten, carne o productos lácteos. ¿Cómo se puede pensar que las mazanas contienen lácteos? Ella pensaba que el gluten se encontraba en todos los cereales importantes, y que las mazanas eran un cereal porque tienen semillas. En el instituto conocí a un chico que me pidió un paño higiénico porque pensaba que tenía la regla, en realidad solo se sentó sobre una paleta derretida. Al principio de la pandemia, una amiga se asustó al oír que había un caso de COVID a una hora de distancia, lo que significa que se había diagnosticado a alguien a una hora de distancia, pensó que debería subirse a su coche, y conducir en la otra dirección para adelantarse. Porque creía que el COVID, la enfermedad, se acercaba como una ola de zombies y estaba a una hora de alcanzarla. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Suscríbete al canal!